Como un dispositivo de protección para frenar los contagios de COVID-19, hoy la mascarilla se ha convertido en una prenda de vestir de uso masivo y obligatorio. Las hay de todos los colores, diseños y precios. Pero ¿cómo saber cuáles son las que más nos protegen del temido coronavirus? ¿Qué materiales son los más eficientes y qué tanto influye el diseño en su efectividad como barrera? Para averiguarlo recurrimos a la ciencia. En el laboratorio, un equipo de biólogos, infectólogos y especialistas en textiles nos mostraron a través de una serie de experimentos cuáles son las mascarillas más eficientes y por qué es tan importante el uso correcto de las mismas. Para empezar, los científicos identificaron las mascarillas de tela de uso más generalizado en las calles de Lima y adquirieron algunas muestras para someterlas a un generador de partículas y medir con exactitud el nivel de eficiencia de los materiales textiles. Que va a generar un aerosol controlado a esta cámara de medición de pruebas donde tenemos dos maniquís, uno sin mascarilla y el otro con mascarilla nos va a permitir hacer un análisis específico de la eficiencia que estamos obteniendo en todas las mascarillas que se van a realizar las pruebas. Esta es una mascarilla de material no tejido, popularmente conocido como Notex. Esta tiene una densidad de 60 y vamos a comprobar su efectividad. La prueba del aerosol nos da una primera pista de su eficiencia. Ofrece una protección de solo 35%. ¿Qué significa una eficiencia de 35%? Por ejemplo, las N95 filtran el 95% de gotículas o partículas en el ambiente. Entonces, hablar de un 35% es decir que estas tienen prácticamente un 60% de filtración o de protección menos que una N95. O sea, una protección muy baja. Para este diseño, sí. Esta es una mascarilla también de Notex, pero de 80 de densidad. Vamos a comprobar cómo funciona en el laboratorio. El material tiene una eficiencia de filtración cercana al 78%. Pero el diseño, que no se ajusta correctamente al rostro, cuando la probamos en el maniquí, obtiene una eficiencia cercana al 35%. Este diseño, por más de que cubra una gran parte del rostro, deja aberturas laterales y aberturas superiores que hacen de que todas las gotículas puedan ingresar y exponer obviamente mayormente al usuario. O sea, el diseño le resta eficiencia al material. Muchísimo. El poliéster, por ejemplo, tiene una eficiencia de 90%, pero este diseño la reduce a solo 20%. Pese a que la OMS recomienda mascarillas de tres capas, si no tienen un diseño que las ajuste adecuadamente al rostro, ofrecen un nivel de protección muy bajo. Es, en este sentido, irrelevante que sea de una o de dos o hasta de tres capas, porque te va a proteger igual, sobre un 20-25%, así tengan más capas. Y esto es por el diseño. O sea, es básicamente la que menos protege en el mercado. Sí, pero por este diseño también. O sea, definitivamente el ajuste que le brinda al rostro es bastante bajo. Esta es una mascarilla de una sola capa de poliéster algodón. La tela tiene un alto nivel de protección, sobre un 85%, pero igual cuando se ajusta al rostro quedan muchas aberturas y termina bajando la eficiencia a un 30-35%. Queda claro que al margen del material y las capas, el ajuste al rostro es fundamental. La eficiencia aumenta, por ejemplo, cuando se combinan materiales diferentes y se mejora el diseño. Esta es una mascarilla que tiene tres capas. En la parte exterior y de color azul, una capa de Notex. Y en la parte interior, dos capas de algodón. Como material, tiene una protección bastante alta, sobre el 95%. Y cuando ya se monta al maniquí, se reduce a un promedio de 65-70%. Solo por el ajuste, vemos que esta, si bien es cierto, reduce, no reduce de una manera tan drástica como las que vimos al inicio. Esta es una mascarilla de tres capas. Está compuesta de 49% de algodón, 44% de poliéster y 7% de spandex. Esta tiene una forma mucho más adaptada al rostro. Además, tiene una varilla metálica en la zona alrededor de la nariz que permite que tenga un mejor ajuste. Y también a nivel de los costados. Entonces, eso va a tener como resultado que la mascarilla tenga una mayor eficiencia. Es decir, que funcione mejor con relación a las otras. Para saber a qué distancia pueden llegar las gotas microscópicas que expulsamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos, llegamos al laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Uno de sus biólogos preparó unas placas Petri en las que un voluntario realizaría las pruebas. Son medios nutritivos para que las bacterias, en este caso, puedan crecer. Se desarrollan rápidamente de acá. Y va a imitar lo que normalmente se podría alimentar en un ser humano. Las placas se colocaron a un metro y medio, la distancia social recomendada. Y el voluntario habló, toseó y estornudó primero con mascarilla. Demostrar lo peligroso que puede ser exponerse... Y luego sin ella. Finalmente, toseó y estornudó sin mascarilla sobre una placa a poca distancia de su rostro. Las placas fueron etiquetadas y almacenadas en una incubadora para observar la evolución de las bacterias. Para poder dejar que crezcan estos microorganismos, imitando la temperatura del cuerpo humano. ¿24 horas tiene que pasar? Por 24 horas, así es. 24 horas después, regresamos al laboratorio para ver los resultados. Quedamos impactados. Todas las placas que se usaron con mascarilla están libres de contaminación. Se puede observar acá que no hay crecimiento alguno. Definitivamente la mascarilla está protegiendo. En esta placa, el paciente toseó sin mascarilla a un metro y medio de distancia. En este caso, a pesar de que se mantiene la distancia social, se puede ver de todas maneras crecimiento. Existe un riesgo. Pero la placa en la que el voluntario toseó y estornudó de cerca es elocuente. Millones de bacterias la han colonizado en solo 24 horas. Son bacterias y en algunos casos levaduras que justamente se han producido al momento de hablar, toser o estornudar, cuando no se guarda a distancia social y tampoco se usa mascarilla. Si bien este experimento solo detecta bacterias, las gotículas en las que éstas se transportan también sirven de vehículo a los virus, como el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Y esas gotas que nosotros hemos visto, que ustedes han visto en el laboratorio, que llegan a ciertas, a determinadas distancias, son las mismas que pueden transmitir el virus. Ahora sabemos que si una persona tose o estornuda sin mascarilla o con una de mal diseño en un ambiente cerrado y sin ventilación, las gotículas que expulsó pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo. Por eso, desde mañana el uso de protectores faciales será obligatorio en todo el transporte público. Precisamente porque se trata de espacios cerrados, poco ventilados y con muchas personas. En esos casos, las mascarillas no son suficientes para evitar la propagación del virus. Se transmite a través de las mucosas y las mucosas en nuestra cara son tres. La mucosa ocular, la mucosa nasal y la mucosa oral. Entonces, obviamente, lo más importante es la nasal cuando nosotros respiramos o la oral cuando nosotros respiramos con la boca abierta. Pero no nos olvidemos de la mucosa ocular. Por ahí también puede entrar el virus. En el caso de los protectores faciales, también existen diferentes diseños en el mercado. Estos cumplen especificaciones técnicas para uso en ambientes hospitalarios. Y hay otros modelos, como usted puede ver acá, que son para uso en ambientes comunitarios, donde el riesgo obviamente es menor, pero todavía existe. En el caso de los protectores faciales, lo que nosotros tenemos que estar pendientes es que cubra hasta las orejas y hasta debajo del mentón. Su uso es cada vez más masivo y cada vez más personas se preguntan cómo evitar que se empañen y cómo desinfectarlos luego de utilizarlos. Cubriendo la cara interna con jabón o con champú diluido, puede evitarse ese empañamiento durante varias horas. Cuando regresamos a la casa, luego de utilizar el transporte público, nosotros lo tenemos que descontaminar con alcohol mínimo al 70% y luego de eso, lavarnos las manos. Es importante destacar que el protector facial de ninguna manera reemplaza a la mascarilla. No es mutuamente excluyente, no es, digamos, reemplazado. En que sumamos, nos digan. Son un ingenio urbano, pero que hacen que el uso de estos respiradores sea más tolerable durante más horas, porque hay gente que se queja de que, bueno, que les ajusta la oreja. Además mejora el ajuste, ¿no? Ah, exactamente. Además hace que la tasa de aire que puede entrar o puede salir sea mucho menor. Ya hemos visto cómo una mascarilla debe combinar buenos materiales y buen diseño para ser eficiente. En su búsqueda del mejor material del mercado, el especialista textil del equipo encontró uno, muy común en estas épocas, con el que obtuvieron resultados sorprendentes. La franela que se usa para hacer buzos es una tela que tiene, por un lado, una parte lisa y, por otro lado, una parte con pelo. Hay una mezcla de poliéster, algodón íntima, entonces el algodón va a dar ese confort, va a absorber también la humedad y el poliéster va a ayudar a que esa humedad salga hacia el exterior y se seque al medio ambiente y por el calor de la cara. Y ahí dije, bueno, ¿qué está? ¿Y qué hice? Me fui al mercado y compré un metro de tela y empezamos a hacer las pruebas y dieron buen resultado. La franela ofrece un 93% de eficiencia, lo que la convierte en lo más cercano a la N95, actualmente de uso exclusivo para el personal de salud. Con este material diseñaron una mascarilla que ofrece resultados muy superiores a las demás, 86% de protección. Esta mascarilla tiene una forma ergonómica, tiene el ajuste aquí, es la misma que yo tengo puesta, tiene el ajuste aquí y tiene el ajuste en esta parte de abajo. Además, esto está concebido también con los moldes. Hemos trabajado el tema del molde, por ejemplo, este es un molde para la talla M y esto es lo que puede llevar a que cualquier persona, cualquier empresa pueda fabricar sobre la base de esto unas mascarillas con este material y con una eficiencia bastante elevada, que es lo que finalmente nosotros requerimos. Y sobre todo, materiales peruanos y a un bajo precio. El Centro de Estudios por un Aire Limpio, CEAL, acaba de publicar en sus redes sociales los moldes de tres tallas diseñadas tomando en cuenta la antropometría del rostro peruano. La idea es que cualquier usuario pueda descargar el suyo, comprar la franela y elaborar su propia mascarilla en casa. La mascarilla llegó para quedarse por una temporada larga. En esta nota hemos aprendido qué materiales y diseños son los mejores e incluso a elaborar nosotros mismos una mascarilla lavable y económica al alcance de todos. Ciencia al servicio de la salud. Ciencia al servicio de la salud.